Maravilloso, la ciudad se ha crecido bastante, de pasar casi lo que era un pueblo, ahora se nota el crecimiento, el progreso, las nuevas construcciones, que cambian también la arquitectura de la región. Excelente, muy agradable el clima. Lo más lindo de la región y de la zona es que tenga el contacto con la naturaleza, que bueno poder integrar el urbanismo con la naturaleza, es maravilloso. La verdad yo pensaba que era como menos desarrollada, pero es una ciudad que se le nota a la mano y al turista le agrada que hay estos espacios bonitos, seguros, muy agradables a la vista y sobre todo al son del vallenato, muy chévere.